Muy buenas noches, ya estamos activados, yo soy Ani García para Piedra Virtual. Hoy estamos en la inauguración de la exposición de arte Fusión del Color bajo la sombra del Perú, aquí en el Museo Municipal Vicus. ¿Me acompañan a verlo? ¡Vamos! Bueno, Fusión bajo la sombra del Perú es una muestra que se ha venido trabajando con artistas del grupo artístico Contracorriente y Emiliano Abad. Hay la representación de dibujos, pinturas abstractas, también de situaciones de lo que ha venido atravesando Piura, pero que es importante dar a conocer para ver que estamos nuevamente en tema de resurgir con el tema de desarrollo de habilidades. Termina esta muestra el 9 de agosto y para fines de agosto está enrumbando para la zona de Cuenca, Ecuador. La obra que estoy presentando es más que todo es una obra conceptualista entrando a lo que es el arte abstracto. La forma que se pueden detallar son colores fuertes, destallantes y utilizando un poquito de técnica mixta. ¿Qué significa Fusión y Color? Fusión de Color significa lo estético y lo conceptual. El color expresa sentimientos, ideas. Y viene a ser una armonía, una armonía de todas las obras que se implementan y a la final se vuelve una. Eso ha sido todo por la noche de hoy. Nosotros hemos visto las obras, hemos hablado con los artistas y ustedes tienen hasta el 9 de agosto para venir a apreciarlas. Yo soy Ani García para Piura Virtual. Hasta la próxima. Chau. Chau.